Hoy vinimos a la casa de Chubut, junto con el plenario del sindicalismo combativo, a solidarizarnos, a repudiar la represión que llevó adelante el gobierno contra los docentes, contra los estatales. Donde vamos a realizar un acto para dar un fuerte abrazo y apoyar con toda nuestra solidaridad a todos los trabajadores docentes y estatales, quienes están defendiendo su poder adquisitivo y la educación pública de nuestro país. Los trabajadores estamos dando muestra en todo el país, que estamos dispuestos a enfrentar el ajuste de Macri y de los gobernadores, como lo hacemos en el INTI, como lo hacemos en Telam y en todos los lugares donde hay despidos masivos, porque es una política general del gobierno de descargar la crisis sobre los trabajadores. Nosotros entendemos que la clase obrera tiene mucho resto de lucha, puede enfrentar y derrotar el ajuste del gobierno y por eso estamos planteando la continuidad del plano nacional de 36 horas y también damos una lucha política tremenda en los sindicatos para desplazar a la burocracia sindical y poder encaminar al movimiento obrero hacia la victoria.